Bueno, pues él está triste, todavía dolorido por el problema que tiene, la lesión que tiene en la rodilla, que gracias a Dios no es que sea muy importante, pero sí va a tener un mes o un mes y algo de baja, y ya le impide, bueno ya sabemos que le impide seguir participando aquí con nosotros, pero él ha querido, como bien apuntas, estar aquí con nosotros, nosotros lo agradecemos, porque si algo nos gusta destacar es la unión que existe en este grupo, que va más allá de la relación profesional y deportiva, va mucho más allá, y él ha querido estar aquí, también agradecemos al Barça, que solo haya, a su club, que le haya permitido quedarse con nosotros, porque nosotros tenemos la máxima, aquí vinimos 26 jugadores y nos vamos a ir 26 jugadores. A mí me parece una entrada excesiva, yo he dicho que podía haber sido roja, y sigo pensándolo, y luego además con consecuencias lamentables para un compañero, y ojo, y eso que admiro a Kroos, me parece un fantástico futbolista, y le felicito por su trayectoria, o sea, quiero decir con eso, no quiero decir nada más que, en ese caso a nosotros nos ha hecho daño, en el sentido de que habíamos perdido a otro gran futbolista, que era muy importante para nosotros. Gracias.